¡Suscríbete al canal! Creo que la palabra es pereza, pero bueno, no sé, o sea, me pongo en plan positivo, ¿sabes? Me pongo en plan positivo y digo, bueno, si alguien puede salvar lo que se pueda salvar de las secuelas, porque las secuelas no se pueden salvar, porque son un desastre, ¿vale? Las secuelas no se pueden salvar. Si no te gustan las secuelas, por mucho que hagan ahora, no te van a gustar, pero si alguien puede salvar algo así, pues oye, que Favreau y Filoni a ver qué hacen, a ver qué nos ofrecen, a ver cómo nos lo pintan y a ver qué tal. A mí me encantaría que fueran por otro lado completamente, que fueran por lo de los Gris, que fueran por lo del Almirante Throne, que fueran por ese tipo de tramas y de historias con Star Wars, que es lo que deberían haber sido las secuelas, ¿vale? Pero no ha sido así. Entonces, bueno, ¡Grande veintiún mes, esquino! Muchísimas gracias, tío, grande. Muchísimas gracias por el apoyo. Espectacular, grande. Pues eso, ¿me tira para atrás? ¿Me tira para atrás? No me tira para atrás, porque yo seguiré muy emocionado con Mandalorian y con lo que nos va a ofrecer, pero es cierto que no me apetece, no me apetece, ¿sabes? Ver muchas cosas de secuelas. ¿Cuestión de gustos? Sin duda. Siempre, ya sabéis que aquí, además, respetamos. Respetamos. Y si te gustan las secuelas, lo puedes decir tranquilamente. Aquí nadie te va a decir que no. Ya está, no pasa nada. No pasa nada. A mí no me gustan. Entonces, conexiones con las secuelas no es que me afecten negativamente, ¿vale? Pero no me hacen mucha ilusión, ¿sabes? A mí me haces una referencia a las secuelas y, bueno, pues me haces arquear un poquito la ceja y digo, no vayas por ahí, ¿sabes? Pero bueno, al final yo creo que es inevitable. A no ser que uses el recurso de lo del mundo entre mundos, tarde o temprano tienes que acabar en las secuelas. Es que no hay más. O sea, es que es siempre cronología. Estamos 25 años antes del episodio 7, tarde o temprano tienes que llegar ahí. A no ser que montes el pitote del mundo entre mundos con Ahsoka y te montes una línea paralela y ahí ya puedas hacer lo que quieras. Eso sería lo mejor. No sabemos. No sabemos. Lo que no sé es si terminará Mandalorian justo antes de la Celebration. Pues Mandalorian termina. A ver, Mandalorian empieza. No, creo que lo estuvimos mirando y justo el último capítulo de Mandalorian es en la Celebration. El último capítulo de Mandalorian creo que coincide con el fin de semana de la Celebration. Y yo, pues me voy a morir. El ejemplo lo tenemos con Star Trek. Hicieron un universo paralelo y funcionó muy bien. Exacto. Y de hecho hace poco puse ese mismo ejemplo aquí en el canal, Sergio. Es exactamente el ejemplo y es lo mejor que puede plasmar lo que pueden hacer con el mundo entre mundos. Que no es descanonizar. Que la gente se vuelve loca con esto de no, no, hay que descanonizar las secuelas. No hace falta. Tú con el recurso del mundo entre mundos puedes crear una línea alternativa, paralela, y no descanonizas nada. Tú simplemente sigues por otro lado. Y ya está. En Star Trek lo hicieron y funcionó muy bien. Y ya está. Incluso tenías al personaje del Spock de la otra línea, que llegaba a la otra línea y no sé qué. Y estaba muy bien explicado, estaba muy bien tal, funcionó muy bien. A mí las películas de Star Trek nuevas me encantaron. Y pues maravilla. Y ya está. Entonces, creo que es lo mejor. Creo que es lo mejor. Creo que es lo mejor porque al final estás en este filonifabroverso de series post-imperio. Y es que es eso. Tienes una horquilla ahí de 25 años. En 25 años llegas al episodio 7. O sea, no hay más. Si empiezas a desarrollar historias, llega un momento en que te vas a chocar con las secuelas. Entonces, tienes dos opciones. O ir metiendo cositas y ir enfocándote a conectar con las secuelas. O mundo entre mundos y se lía parda. Lo veremos en la serie de Ahsoka. Ya veremos. Ya veremos. A mí me encantaría, te digo, que se fueran por las tramas del almirante Thrawn. Con lo de la amenaza de los Grisk y todo eso me parecería la polla. Ya está. Y no necesito más. No necesito más. Muchos rezamos porque se adopte un universo paralelo y sigan una trama con un conflicto que abarque a los Jedis y Sids. Bueno, no. O sea, creo que conflictos entre Jedis y Sids ahora mismo no. Creo que los conflictos entre Jedis y Sids los vamos a ver en The Acolyte, por ejemplo. Que va a estar muy bien, ¿no? Va a estar muy bien. The Acolyte me llama mucho la atención. Pero aquí, en realidad, los Jedis y los Sids poco tienen que decir, la verdad. Poco tienen que decir. A mí me mola más un conflicto más a mayor escala y que trascienda la lucha entre los buenos, los rebeldes y los malos, el imperio. Que los buenos y los malos se tengan que unir contra un enemigo común que son los Grisk. Es como pasó con los Jus and Bong, ¿no? Que al final los Grisk es la recanonización de los Jus and Bong. Y ya está. Es que no se confundieron. No se volvieron muy locos ahí, ¿sabes? Creo que se refiere a Sids y Jedis unidos con Don III. Ah, bueno, si se refiere a eso, pues sí, te doy la razón. Esas dos semanas son las dos series, vais a estar muy a tope. Como cuando los Anillos de Poder y House of the Dragon. Sí. Sí. Confirmo. Confirmo. Y nos lo vamos a pasar muy bien. Las dos semanas de eso alapamiento pedropascaleño va a ser la polla. Va a ser la polla. Que no entren cosas de noche. Sí, sí, no, 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 no. Correcto, estoy contigo con las secuelas, ¿vale? Cuestión de gustos, sí, vale. Es que como lo de Thrawn no es 100% real, ¿vale? No sé hasta qué punto realmente lo van a hacer. O se va a quedar simplemente como un deseo de los fans. A ver, es cierto que lo de Thrawn no es 100% real, no está confirmado. No hay ninguna confirmación oficial de que vaya a salir Thrawn, pero le está buscando. Ahsoka ya en Mandalorian está buscando a Thrawn, lo pregunta. ¿Dónde está el almirante Thrawn? O sea, él está ahí, le van a buscar. La serie de Ahsoka va a ir de eso. Entonces yo creo que sí. Yo creo que sí. Si alguien sabe contentar a los fans, son Filoni y Favro. Entonces yo creo que sí. Y ojalá los iban desarrollando. Y vayan por ahí. ¿Cómo puedes criticar las secuelas? Que La 9 es una obra bagneriana con su cabalgata de valkillas incluidas y todo. Ya, pero yo es que soy muy poco cinéfilo, Bocas. Entonces, como no tengo ni puta idea de cine, no sé apreciarla por la gran obra magna que es. Lo siento. Lo siento. Será porque no soy muy cinéfilo yo y no entiendo de cine. Pero hay algo ahí, no soy capaz de apreciarla por cómo se merece. Lo siento. Es culpa mía, lo admito. Sí, sí, es culpa mía. Es que no tengo ni idea de cine. Lo siento. Eso se arregla con una sola línea de look. He sentido un cambio en la fuerza. La línea de tiempo ha cambiado. El destino será más luminoso. Y en fin, ahora me vayas todo a tomar por culo. ¿Te imaginas? Ojo. No sería muy diferente al meme este. De Pau Dameron diciendo... Oye, que Palpatine ha vuelto. De alguna manera Palpatine ha vuelto. Pues que salga Luke... Hostia, sería espectacular. Sería espectacular que Luke Skywalker salga y diga... Sería espectacular que Luke Skywalker salga y diga... De alguna manera la línea de tiempo ha cambiado. Voy a tomar por culo. Sería increíble. Sería increíble. ¿Sabéis cuál es el libro de Legends más vendido hasta la fecha? Heredero del Imperio. Hombre, no me extraña. No me extraña. Si nos tardamos 25 años en llegar a las secuelas, soy feliz. Sí. Si tardamos 25 años reales... Sí, correcto. Estoy convencido de que acabaremos viendo de nuevo a Rey en un futuro. Lo que pasó con las secuelas es si hubiera ocurrido con las precuelas. Prefiero las precuelas. Mi corazón de precuel lover no puede estar de acuerdo contigo, Garian. Mi corazón de precuel lover no puede estar de acuerdo contigo. Y tengo muchos puntos por los que no puedo estarlo. Pero el principal es que las precuelas las hizo George Lucas. ¿Sabes? O sea, ya está. Ese es mi argumento. Ese es mi argumento. La gente que decía, es que esto no es Star Wars. Era como, vamos a ver, que esto lo ha hecho George Lucas. ¿Tú quién coño eres? ¿Sabes? Ya está. Ya está. Y todo esto nuevo lo está haciendo Filoni, que es como literalmente el hijo de George Lucas. Entonces, a callar. A callar. No sé si con el tiempo la gente valorará más las secuelas. Yo lo dudo. Yo lo dudo. Es cierto que las precuelas fueron muy odiadas por mucha gente. Y poco a poco se han ido valorando. Pero no creo que vaya a pasar lo mismo con las secuelas. No lo creo. No lo creo. Yo personalmente no lo sé. Porque yo no he sido de esos. A mí las precuelas me flipan desde que se estrenaron. No he pasado por ese proceso de aceptarlas y valorarlas. Habría que ver si habría que preguntarle a alguien que le haya pasado eso. Y diga, oye, ¿y tú piensas que con las secuelas te pasaría lo mismo? A lo mejor te dice que sí o que no. A ver, es algo muy personal. Es algo muy personal. Yo creo que personalmente a mí no me va a pasar. Porque yo he intentado ver las secuelas desde un punto de vista optimista. En plan de vamos a sacar las cosas buenas que tiene y a intentar ver. Y no he sido capaz. No he sido capaz. No soy capaz de sacarle nada bueno al episodio 8 y al 9. Al 7 todavía sí. Y yo lo he dicho muchas veces aquí. El episodio 7, dentro de lo que tal, yo soy capaz de sacarle cosas buenas. Pero al 8 y al 9 no. Soy totalmente incapaz. Soy totalmente incapaz. Ok, si caen las regiones desconocidas. Yo le veo una opción para que no muera nadie y que me guste. Ahsoka, Bad Batch, Grogu, Din, todo pa... Todos a las regiones desconocidas. Venga, ahí. Venga, todos a las regiones desconocidas. Todo el mundo pa' allá. Sí, correcto. Yo que tal de que sigan creando contenido de Star Wars, estoy contento. Solo me falta que haya los productos como Andor. Sí, hombre, yo por supuesto. Yo jamás entenderé a alguien que le guste mucho Star Wars. Que sea los que luego lleven el discurso este de... Es que estoy saturado de Star Wars. Bueno, pues lo siento. Pues no lo veas, ¿sabes? Pues no lo veas. Yo jamás entenderé ese mensaje de... Disney, deja a Star Wars tranquilo. No hagas más cosas de Star Wars porque a mí no me gustan. No. A mí las precuelas no me han gustado nada. Pero de repente... Pumba, Mandalorian. Pues me parece la polla. No sé. Es que... No te puedes cerrar en banda porque haya algo que no te gusta. O sea, no... También es que no te puede gustar todo. Y sobre todo con productos tan distintos y tan diferentes. Entre ellos, ¿no? Entonces, hay gente a la que no le ha gustado Andor. Pues bueno, pues lo siento. ¿Sabes? Pero porque no te guste Andor. No digas, pues... Oh, Disney, deja de hacer series de Star Wars. Que no me ha gustado Andor. Pues lo mismo que pasó con Kenobi. Lo mismo que pasó con Boba Fett. Y ya está. Luego hay la gente a la que no le gusta absolutamente nada. Que eso ya es otro tema, ¿no? Que eso ya es... No, son fans de Star Wars. Tengo un vídeo que me ha salido hoy en Facebook de recuerdo. Lo voy a buscar. Es que... Plasma perfectamente lo que estamos hablando ahora mismo. Es increíble. Y me ha salido hoy el recuerdo. Lo he vuelto a ver y me he descojonado. Esperad un segundo. Lo voy a buscar. Mira, 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 mira. Aquí está. Aquí está. Un segundito. Quieto. Vale. Aquí. Epa, ahí. Atención, ¿eh? Este vídeo es oro. Este vídeo es oro. Atención. Creo que se oye bien. Aquí. Vale. Ay, qué emoción. Vas a ver Star Wars por primera vez. Ah, sí, ¿verdad? Qué emoción. Sé cuánto te gustan estas películas. Sí, bueno, ya cállate. Vamos a ver el episodio 4. Espera, ¿4 no vamos a iniciar con el episodio 1? Ay, no. El orden correcto para verlas es 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 3.5 y no ves lo demás porque es una mierda. ¿Y por qué carajo no se puede iniciar con el episodio 1? Porque el episodio 1 es una mierda. Bueno, ponemos el 2 y me explicas lo que pasó en la 1. No, el 2 también es una mierda. ¿Qué? ¿Hay alguna película que te guste? Sí, el 3 me encanta. Bueno, pon el puto episodio 3. No, es que necesitas conectar y conocer a los personajes o de otra manera vas a pensar que esto es una mierda. ¿Sabes qué? Ignora todo lo que pinches dije. Pon el episodio 4. Ok, arre. Nada más que esto salió en los setetas, así que si lo ves ahorita probablemente sea una mierda. ¡Aquela ver! Es literalmente el fandom de Star Wars, ¿sabes? Es literalmente el fandom de Star Wars. Es increíble. Este vídeo... Es increíble. Maravilla. Uy, mis clips aquí, fuera. Fuera. Cerramos esto también. Y esto. Y esto. Vale. Nada, maravilla. Increíble. Pues eso, pues eso. Pues eso. Que hay gente a la que no le va a gustar nunca nada y ya está, ¿sabes? Pero bueno. Sigamos. A ver. Fíjate. A ver. Fíjate yo, pese a que quedé muy de bajón con las secuelas, si lo consiguen conectar todo hasta llegar a la trilogía, estaría dispuesto a empezar a verlas de otro modo. Yo no creo, pero bueno. Pero que tú tengas que desembocar en las secuelas no quiere decir que cualquier tipo de conexión con las secuelas tenga que ser mala, ¿sabes? A lo mejor el camino hasta las secuelas es bueno y luego ya pues empiezan las secuelas y dices, bueno, pues esto se fue a la mierda, ¿sabes? O sea, que porque Filoni empieza a hablar de la primera orden en sus series, no quiere decir que sea malo, a mí me va a dar una pereza espectacular porque ya sé lo que viene y no me gusta, pero bueno, a lo mejor dices, pues venga, me das un poquito de background y de backstory de la primera orden y a lo mejor, pues oye, puedo entender por qué de repente esto está aquí y que no tenía ningún puto sentido, ¿sabes? Ok, pero eso no va a salvar lo que hay después, ¿vale? Eso no va a salvar lo que hay después, pero bueno, pero bueno. Si alguien puede hacerlo es Filoni. Yo pienso que el problema no lo tendría en la historia, sino la dirección y la forma de contarla. Quiero creer que con The Mandalorian y otros sean capaces de arreglar esas cosas raras que había. Estoy de acuerdo, pero arreglarlas no las vas a arreglar. Bajo mi punto de vista, ¿eh? O sea, el episodio 8, por mucho que tú hagas en Mandalorian un guiño a Canto Bight, ¿sabes? No vas a decir, ah, me voy a ver el episodio 8 que me apetece un montón ver el Canto Bight otra vez. No, ¿sabes? No. A mí personalmente me encanta ver a Luke adulto y no el de que nos dieron en el episodio 8. Efectivamente. Es que esa es la diferencia. Yo sé que hay mucha gente que es muy defensora del Luke huraño de las secuelas. A mí no me gustó nada. Me lo comparas con el Luke que hemos visto en The Mandalorian o en The Book of Boba Fett. Y para mí eso es lo que debería haber sido. Eso es lo que deberían haber sido las secuelas, pero bueno. Pues el otro día vi una teoría de un guiri que tenía sentido. Él decía que cuando Ezra sacó a Soka de Malacor a través del mundo entre mundos, creó otra línea temporal. Sí, sí, sí. Esa es la teoría. Esa es la teoría principal de por qué a través del mundo entre mundos se pueden crear otras líneas paralelas alternativas, ¿sabes? Entonces, y que ese... Claro, no. Porque eso es previo, ¿sabes? Eso es previo. Entonces tendrían que crear... No sé, no sé, no sé. Sería raro. Hay que explicarlo muy bien. Hay que explicarlo muy bien. Porque ese evento... Si es... Si que ocurra ese evento... Es lo que provoca que la historia se desarrolle hasta acabar en las secuelas, no. ¿Sabes? Entonces... Todo ese rollito tienen que explicarlo muy bien. ¿Sabes? ¿Por qué? A ver... No, porque eso tenía que pasar. Lo déjame caer en la serie. Efectivamente. Son como los viajes que ya están predeterminados. Como... Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Correcto. Correcto. Pero... Pero... Si... ¿De qué evento hablas? Pues de cuando eso... Ahsoka en Rebels... Eh... Eh... No. Ezra... Ezra... Abre un portal en el Mundo Entre Mundos... Y salva a Ahsoka. Ahsoka está peleando contra Darth Vader... Y durante una temporada tú la dabas por muerta... Y de repente se descubrió que no. Que Ezra... A través del Mundo Entre Mundos... Sacó a Ahsoka y la salvó. ¿Vale? Eh... Y entonces... Hay una teoría que dice que ahí ya se crea una línea temporal diferente. Pero no. Porque esos eventos ocurrieron... Y se supone que ese evento... Eh... Siguió desarrollándose hasta acabar en las secuelas. O sea... Eh... No sé. Gráfico ya. Tira de pizarra. Tiro de paint. No. Hacemos el típico... Eh... Dibujo de los viajes en el tiempo. ¿Sabes? No sé. No sé. Habrá que ver. Habrá que ver cómo lo hacen. Si lo hacen. Y cómo lo... Y cómo lo plantean. Y cómo lo hacen. ¿No? Muy buenas, Pez con Púa. ¿Cómo estás? Entre el pie roto y exámenes. Estoy out. ¿Estás con el pie roto? Ánimo, tío. Pez con Púa. Recupérate prontito. Y exámenes. Pues bueno. Pues estudia. Gracias por pasarte, tío. Grande. Espero que te mejores prontito. Es que ya el episodio 9... Era como dar una hostia entre la frente. De alguna forma Palpatine regresó. O sea... Vale. Ok. Sí. Star Wars días del futuro pasado. Confirme. Algo así. Correcto. Ya me veo a Bo-Katan diciendo... Amando. Destruyeron Sundari. Pero de alguna manera el trono sigue ahí. Ay, Dios mío. Si es que para una futura peli... A modo Endgame ya tienes hasta título. Heredero del Imperio. Una historia de Star Wars. Ya. Es que heredero del Imperio es la polla. Es increíble. Un planeta que está súper escondido y no forma de encontrarlo. Ni siendo el malote como Kylo. Pero la de Peña que tuvo que trabajar ahí haciendo la flota espacial. Y no solo haciéndola. Sino que estaban en las naves metidos esperando a que Sirius lo sacase. Porque si te fijas... Sirius dice... Esta es mi orden final. Y empieza a sacar destructores de la Tierra. ¿Sabes? La Tierra se abre y empiezan a salir destructores con gente dentro. Que tú dices... ¿Y esa gente cuánto tiempo llevaba ahí dentro? Esperando ese momento. Bueno, no se sabe. Esa gente... Yo qué sé. Estaban ahí esperando... ¡Ahora! Y ya está. Perfecto. Bueno. Hombre, si hacen algo peor que las secuelas va a haber gente alabando las secuelas. Sí. Hombre, eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad. Yo procuro la muerte. Pero aún conozco mucha gente que está atascada de la trilogía original. Y ahí no la sacas ni con The Mandalorian. Sí. De esos hay. De esos hay. De hecho, yo conozco gente que es de una nueva esperanza. O sea, para ellos solo existe la guerra de las galaxias. Ni el imperio contraataca, ¿eh? Que hay mucha gente que dice que es la mejor y tal. Yo conozco gente que eso ya es ser pureta de Star Wars a un nivel espectacular. O sea, ya no hay un nivel de ser pureta más que ese. De no, no. Para mí solo existe la guerra de las galaxias. El episodio 4. Bueno, en fin. El episodio 9 se encargó de enterrar cualquier arco de redención a las secuelas. Se condizan y eso hace cualquier producto imperdonable. Es como el DJ. Nunca quites una canción a la mitad, aunque sea una basura, lo que estés tocando. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Sí, porque al final se dedicó más a intentar arreglar las cagadas del 8 que de seguir la historia. Pues a mí el 7 está incluso peor que el 8. Me pareció un remake vago y soso del episodio 4. Bueno, pero... Si lo miras así... Sí, pero yo qué sé. Pero más... Es que yo intento verlo desde el punto de vista de... Star Wars es como poesía. Es como... Y debe rimar, ¿sabes? Como el meme de George Lucas. ¿Sabes? Star Wars es poesía y tiene que rimar. Entonces el episodio 7 pues rima con el 4. Y ya está. Igual que la amenaza fantasma rima con el 4. Con todo lo de la destrucción de la nave. De los... De los de la Federación de Sistemas Independientes y todo eso. También hay mucha rima ahí con el episodio 4. La destrucción de la estrella de la muerte. Con Anakin. Con el caza. No sé qué. Hay mucha rima también ahí, ¿no? Entonces, bueno. Es una rima. Dejémoslo en rima. Y ya está. ¿Sabes? A mí el episodio 8 con toda la mierda que es... Sí que me mola. Bueno. ¿Tienes un gusto de mierda? Sí, efectivamente. Fíjate. Eres tier 2 en mi canal. Imagínate el gusto de mierda que tienes. Pudiendo estar en cientos de miles de canales de Twitch, estás aquí. Pues por algo será. Yo... Que de verdad. Hay que decírtelo así. Andor, qué maravilla, por favor. Las cosas cuando se hacen con cariño. Qué bien sale. Estoy de acuerdo. Que alguien diga en 2023 que hay saturación de Star Wars. Madre mía. Deben ser los que dicen que Thor Love and Thunder es la mejor película de Thor. No sé si son los mismos, pero están igual de equivocados. Yo siempre les digo a mis colegas que empiecen por el 1. Yo... Sí. En realidad, verlo de manera cronológica es lo mejor. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo no soy nada defensor de verlo por orden de estreno. Bueno... Porque a alguien nuevo que entra a Star Wars le vuelven loco. ¿Sabes? Alguien nuevo que va a ver Star Wars por primera vez... Cuanto más facilito se lo pongas, mejor. ¿Sabes? Vale. Sí, sí, sí. Ok, ok. Era un problema fue hacer una trilogía partiendo de cero. Sí. Hubiera sido más consecuente hacer Rogue One. Luego Han Solo. Luego Mandalorian. Y ahí tiras todo hasta el episodio 7. Sí, sí. Es que The Mandalorian es lo que debió ser las secuelas. Estoy de acuerdo. Sí. Lo que pasa es que se entiende que en The Mandalorian... Que las secuelas es la saga Skywalker y debería seguir la historia de los Skywalker, ¿no? Entonces, de repente, meter un cambio tan radical y cambiar todo un personaje de tipo Mandalorian que no tiene nada que ver con los Skywalker, con los Jedi y así con tal... Es raro, ¿no? Es raro. Pero bueno. A ver. Yo qué sé. Que no... Lo que tenían... Que lo podían haber hecho de mil millones de maneras diferentes y lo hicieron, yo creo, que básicamente de la peor. Poco se ha hablado de cómo volverá Ezra a la serie. ¿Qué tipo de Jedi será? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Qué ha pasado todo este tiempo por ahí perdido con Thrawn? ¿Qué le habrá pasado? Y lo que habrán visto por ahí, ¿no? ¿Qué le habrá pasado? Y lo que habrán visto por las regiones desconocidas. Veremos. Veremos. ¿El trato de los actores originales? Bueno, sí. Mejor ni hablamos. Estoy de acuerdo. Mejor ni hablemos de eso. La solución de Luke es más simple. Eso sí. Le ponemos un abaniquito para que sope la brisa y que tenga un efecto más dramático. Se puede marcar también lo de que todo ha sido un sueño. Guau. ¿Os imagináis? Sería lo más espectacular de la historia del cine. Que empiece una nueva película de Star Wars y de repente sea Luke despertándose de un sueño. Bueno, en realidad por un sueño de... En realidad en las secuelas... En las secuelas todo pasa por un sueño que tiene Kylo Ren. Kylo Ren está ahí en la academia soñando cosas raras, ¿no? Y el otro Luke lo ve y lo malinterpreta y es lo que hace que se lie parda. Se lía todo por un sueño. Algo así es, ¿no? O sea, sí, sí. El recurso del sueño está ahí en las secuelas. Está. Ah, Soka pelea con Darth Vader y se supone que... Ah, sí, vale. Sí, eso sí. Vale, a ver. Todos sabemos que si les sale de ahí hacer otra línea temporal lo harán sin importar los demás. Más ahora que está tan de moda. Sí. Sí. O sea, lo bueno... Lo bueno es que ahora lo tenemos como tan asumido como espectadores que chocaría menos. A lo mejor eso lo hace muchos años y no chocaría tanto. Pero ahora que encima lo estás haciendo... La propia Disney lo está haciendo en Marvel con lo de las variantes, el multiverso y tal. Pues te puedes jugar esa carta y el espectador lo va a entender. ¿Sabes? El espectador lo va a entender. A todo esto hemos hablado... A ver... Hemos hablado de ver a Hera, Jason y Sabine en Ahsoka. ¿Veremos a Zeb en live action? Hostia, ojalá que sí. Ojalá que sí. Aunque Zeb o de Helios... Zeb no se supone... Es que no me acuerdo ahora mismo. No me acuerdo ahora mismo, pero me quiere sonar que Zeb se volvía a su planeta que no era su planeta. Porque su planeta quedaba en la mierda y los llevaban a un planeta nuevo con una nueva colonia, ¿no? De los de su especie, que es una especie en extinción, básicamente. Y a lo mejor con esa excusa pues no vemos a Zeb o a Helios. ¿No? Zeb se marchó junto a Calus. ¿Se marchaba junto a Calus? No me acuerdo que se marchaba, pero no sabía si era junto a Calus. No me acuerdo. Antes de volver a ver... Antes de ver al planeta natal, ¿ves? Pues no iba desencaminado. Pero no era el planeta natal, ¿eh? Me parece, Juanan. Me quiere sonar que el planeta lo mandaban a tomar por el culo, ¿no? Y hacían como una nueva colonia en otro planeta o algo así. Es que no me acuerdo. Tengo que volver a ver. Pero algo así me quiere sonar, ¿eh? Algo así me quiere sonar. Se volvía con Calus que se sentía culpable por atacar el planeta de Zeb. Era un planeta de refugio, ¿ves? Vale, 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 sí, correcto. Joder, tengo una memoria espectacular. Para otra cosa no, pero para Star Wars... Para otra cosa no. Pero para Star Wars... Madre mía. Es que a mi rollo viajes en el tiempo me encanta. Y si no lo escribes bien, me titeo que no voy a... Bueno, pero esto tampoco serían viajes en el tiempo. Como tal, ¿no? Bueno, sería... No es un viaje en el tiempo, como tal. Aunque sí, pero no. Es raro. Es diferente. Es un... Sí, sí. Sí, pero no. Sí, pero no. ¿En el multiverso de Marvel y la línea temporal de Star Wars? Tengo la cabeza hecho el lío. Ya te digo. Y espérate tú al crossover entre Marvel y Star Wars. ¿Por qué no? Porque... Porque a Kevin Feige ya se la pele todo, ¿sabes? Tú imagínate que en el momento de la orden final pilla un almirante de un crucero... ¿Cómo? Pilla un almirante de un crucero cagando... Cargando, ¿no? Cagando, ¿no? Serían, plan, 200 años a un jodierza en una puta nave. Claro, ahí cagando, en plan, de... No, no, ahora no. Cogiendo el papel ahí de culo todo rápido para limpiarse los jetes. No, no, joder. Mira, lo sabía. Mira, si empezamos a buscar errores en el guión de Star Wars, los hay a casco por los originales, las precuelas, las... Sí, 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 sí. Errores de guión en Star Wars. Errores de guión. Es que eso es una cosa que... Eso es muy de cinéfilo, ¿eh? Lo de agujeros de guión y tal. Sí, los tiene. Sí, los tiene. Pero bueno, pues como todo, ¿no? Como todo. Como todas las películas, en realidad, del mundo. Eso está claro. Zep no lo han mencionado para nada en Ashoka, pero algo tendrán que decirnos, aunque sea... Yo puede ser un rollo, un cameo, ¿sabes? Puede ser un rollo, un cameo para el final de la serie, una sorpresita, o algo así. Pero es que Zep Aurelios es muy caro de hacer con CGI, seguramente. Seguramente sea muy caro de hacer con CGI. Claro, no sabemos cómo es la especie de Zep en Life Action, ¿no? Creo que nunca se ha visto, ¿no? Cómo es en Life Action. Tendrían que diseñarla para hacerla en Life Action. A ver cómo lo harían. Porque es difícil, ¿eh? De adaptar. Es difícil de adaptar a Zep en Life Action. A ver cómo lo harían. Estaría guapo. O si lo harían en CGI y a tomar por el culo, ¿sabes? No sé. Pero bueno, aún así había que hacer un diseño para Life Action, ¿sabes? Una Estella de la Muerte tarda como 19 años en construirse, pero la segunda solo unos pocos años. What the fuck. Sí. Y más grande, además. Se supone que es como el doble de grande, ¿no? La segunda Estella de la Muerte es como el doble de grande. Porque sí. Y tarda la mitad en hacerla. Bueno. La idea de Filoni es que de algún modo mejorar las secuelas con... Y si... Si la idea puede ser mejorar las secuelas con The Mandalorian. Pero insisto, te van a mejorar el viaje hasta las secuelas. No te van a mejorar las secuelas como tal. ¿Sabes? A mí. A mí por muy bien que Filoni me introduzca la primera orden y tal, lo que pasa después es lo que no me convence. O sea, para mí... Y de hecho probablemente me haga odiar más todavía las secuelas. Porque no haría más que pensar, joder, si esto lo hubiesen hecho bien, ¿sabes? Probablemente sería contraproducente incluso. Las cogería más asco todavía. Porque diría, hostias. Fíjate lo bien que lo introdujo Filoni o Favreau y la mierda que hicieron luego. ¿Sabes? Es raro. Sería contraproducente incluso. Esto va de mantener la esencia o no. No de si tiene lógica o no. No, no, efectivamente. O sea, si te pones a buscar lógica en Star Wars. O sí, sobre todo lógicas científicas. Te vuelves loco. Con la muerte de Han en el 7 ya fue un desastre. A partir de ahí nada podía remontar para mí. Hostias. Fue duro eso, ¿eh? Joder. Pero también te digo que Harrison Ford lo estaba deseando. Harrison Ford lo estaba deseando. Yo, por ejemplo, defendí Kenobi. Pero vamos, que... Que no quita que Obi-Wan sea el puto amo del sigilo. Sacar un niño bajo la gabardina pareciendo un pedo... Ese puto amo. Sí, a ver, los que seguís el canal sabéis que aquí hemos disfrutado y hemos defendido Kenobi muchísimo. Pero obviamente eres consciente de que hay cosas que dices, bueno, venga, va. Son cosas que les perdonas y todo este tipo de cosas es dependiendo de lo que tú estés dispuesto a perdonarle, ¿vale? Es dependiendo de lo que tú estés dispuesto a perdonarle. Si algo tú lo estás disfrutando mucho, pues a lo mejor eres un poquito más permisivo con otras cosas. Y a mí que saque a la niña con la gabardina, pues no me estropea el capítulo ni la serie. Habrá otros que sí. Habrá otros que sea, bueno, trauma. Menuda mierda de serie Kenobi porque se sacó a la niña con la gabardina. Bueno, pues ok, vale. Si me parece muy bien, ¿sabes? A mí, pues, es algo que sé que dices, bueno, ok, pues bueno, pues sin más. Pero se lo perdono así hasta... Y cuando estábamos viendo la serie, yo lo decía, en Clone Wars y en Rebels, anda que no hemos visto cómo se escapaban de prisiones y cómo iban a rescatar a compañeros de prisiones de una manera mucho más random y mucho más loca, ¿sabes? Entonces, en Rebels llega Chopper a una prisión del imperio, se carga a 27 Stormtroopers él solo y no pasa nada. Y dices, hostia, qué guapo, ¿sabes? Bueno, pues ya está, o sea, venga, ya está, no pasa nada, ¿sabes? En Rebels llega Zeb, Zeb le mete una colleja a un Stormtrooper y lo mata. O sea, literalmente ese Stormtrooper ha muerto, está en el suelo y no se levanta, ¿vale? Lo hace Kenobi y ¡ay! Fíjate, el Stormtrooper se muerde un puñetazo, qué risa. Bueno, es algo que llevamos viendo toda la vida, que los Ewoks mataban a los Stormtroopers con piedras y flechas, coño. De verdad. Es que... es que... Chopper es un máquina. Sí, sí, Chopper, de hecho, tiene el mayor número de bajas confirmadas en Star Wars. De verdad. Había alguien que ha hecho un conteo, mira. Eh... Chopper, Star Wars, muertes. O bajas, o... Número de muertes. Es que hay alguien que lo había contado, en plan de... Entre sabotajes y no sé qué... No me acuerdo dónde está. No me acuerdo dónde está, pero... Está por ahí, ¿eh? Yo vi un artículo de un tío que se había dedicado a contabilizar a cuánta gente se había cargado Chopper. Y era espectacular. Así que... Sí, sí. No sé por dónde está, pero si lo encuentro un día, lo pongo. Eh... Ya que nos ponemos en esas de Aska Soka, hazme un favor, desaparece a los Ewoks, que no tiene sentido. No. 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 A los Ewoks me los dejas tranquilitos. Cuidado, que todos los que se visitan el abismo de Star Wars no mueren. Efectivamente. Maul, Palpatine, Luke, Han... Cuidado, ¿eh? Ojo, te imaginas que Han sigue vivo después de eso. Ay, madre mía. Mi papá, que ya está en sus 50, pensaba que Luke era el que se volvía Darth Vader cuando se acabaron las secuelas. Como nunca fue mi hostias. Merdudo cacao tenía tu padre, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Eh... ¿Quién ha dicho que ha muerto? Maze. Dicen que no está muerto. Ojalá. El otro día en el... En... Bueno. En el análisis del tráiler de Mandalorian, que lo tenéis en YouTube, lo comenté. Que lo de Maze Windu... Madre mía. Lo de Maze Windu me lo metía por el culito. A gusto, ¿eh? Tengo un hype por ver la serie de Asoka. Eso sí, espero que con Thrawn no se marquen un Cat Bane. Dos ratos y muerto. No. No. Espero que no, ¿no? A ver, a Cat Bane ya le tocaba, ¿eh? También te digo. Cat Bane ya estaba para... Cat Bane ya olía a pino, ¿sabes? Ah, vale. Lo has puesto después. El caso de Cat Bane se entiende que era un personaje que ya venía desde Clone Wars y ya le tocaba palmar. Corre. Estoy totalmente de acuerdo, Juanan. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Qué sinergia tenemos, ¿eh, Juanan? Madre mía, te comía besos. Bueno, pues eso. Que con Thrawn no creo que lo hagan. Sería desperdiciar un villanazo espectacular o un personajazo. Ya veremos... Ya veremos si hace de villano o no con el tema este de los gris. ¿Qué tal? Cuidado, cuidado. Todo lo que hemos visto es un sueño de Anakin en el planeta del padre. El hermano y la hermana, ¿te imaginas? Echándose una siesta en la playa. Rodeado de arena, ¿sabes? Y como le molesta la arena en la siesta, por eso no le gusta. Para cualquier otra serie o película me encantaría que la solución fuera un sueño. Pero en este caso incluso sería una fiesta así. Sí, 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 sí. ¿Y a esta hora que queda Anakin? Vale, sí. Episodio 10. El desperta de Kylo. Maestro Luke. Acabo de tener una pesadilla horrible. Algo así. Yo lo compro, ¿eh? Yo lo compro. Las secuelas son un mal sueño de Luke. Y se despierta la nueva trilogía. La verdad, la verdad, secuela. Sería la polla. Sería la polla. Vale, ok. Vale, básicamente. A ver. Hay una animación de cómo Palpatine acabó en Exegol. Básicamente cuando Vader lo arroja por la estrella de la muerte. Cae por el ano de la estrella y cae en Exegol que está debajo. Ay, madre mía. Lo de infiltrarse en una sala semilitar con una gorrilla es que no tiene perdón. Pero eso, insisto. Eso lo hacen en Rebels y en Clone Wars todo el rato. Todo el rato. Me voy a infiltrar en una base imperial. Se ponen una gorra y una chaqueta y entran como Pedro por su casa, ¿sabes? Y va Chopper abriendo todas las puertas como si nada. Chopper va por todas las instalaciones del imperio haciendo pipi, pipi, pipi. Y va abriendo todas las puertas y se la pela, ¿sabes? Es increíble. Bueno, cargarse a un escuadón de troopers solo y a puño descubierto no es difícil, ¿eh? Si fuesen reales, no. Ya te lo digo yo. Que yo sé lo que es estar dentro de una armadura de Stormtrooper. Y te... Le pegas un empujón y según se caiga al suelo ya no se va a poder levantar, ¿sabes? Así que sí, son villanos fácil de derrotar. Tú le empujas, que se caiga al suelo y ya no se puede levantar. Los Stormtroopers son así. Eso fue duro. Ser Stormtrooper defensor del imperio y morir a pedradas por unos retacos de medio metro con problemas de nanismo. Es que además los Ewoks iban a ser wookies, pero no había presupuesto. Entonces dijo Josh Lucas, bueno, pues los hacemos enanos, ¿sabes? Y al final pues se quedaron en Ewoks, ¿sabes? Pero iban a ser wookies. Todavía tenía más sentido, ¿sabes? Claro, ahora se entiende. Josh Lucas puso esta cinta en ridícula con los Ewoks para que cuando viéramos la siguiente película, lógicamente, no nos chocara ver si entienden ridículas. Correcto, exacto. Así fue, lo tenía todo pensado. Lo estás viendo en The Bad Batch. Bueno, en The Bad Batch también. Tenemos unas infiltraciones que vaya tela. Lo de Vader sentadito en el comedor de la Ciudad de las Nubes. Esperando a que entren Harileya para capturarlos, tampoco tiene... Eso es espectacular. Con la mesa puesta, además, ¿eh? O sea, no es que... No, no, es que está la mesa puesta. Con su ensaladita, con sus entrantes, sus entremeses, ¿sabes? Está con la mesa puesta, literal, ¿sabes? Es increíble. Es increíble. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, pues nada. No sé qué pasa aquí en cuanto nos ponemos a hablar de Star Wars. No sé qué ha pasado, pero nos hemos metido una charlita de Star Wars que es espectacular. Me encanta, ¿eh? Me encanta. Me encanta. Gracias, porque ya sabéis que hablando de Star Wars se me pasan los minutos volando. Así que maravilla. ¡Gracias!